Tienes la razón, tú, el libreto de siempre tan predecible, ya, ya mero sé, así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Y estaremos acá en concierto, Jessie Joy, Un Besito Más Tour, el 20 de septiembre en Teatro Metro, que estamos celebrando 11 años de carrera y el concierto es como un recorrido de esas canciones que ustedes han hecho, una fiesta mexicana. Justamente, ándale, ándale, chano, ándale, chamaco, que me encanta la fiesta mexicana. Eso, hablando justamente de los 11 años, pues yo decía, ustedes arrancaron en el 2005, artístico, ¿en qué cambiaron, como, digo, son hermanos, obviamente las peleas habrán cambiado, los intercambios a nivel, pero a nivel artístico, digamos, ¿en qué creen que cambiaron? Pues creo que va de la mano, ¿no? Lo acabas de decir y creo que lo describiste muy bien, porque uno no puede separar lo personal de lo laboral en el sentido en el que, pues somos, a lo que nos dedicamos es creativo, ¿no? Y es una cosa muy de esencia, muy de las personas que somos y empezamos a escribir bien chiquitos, de 15 y 18 años. Entonces, 15 años después, ¡ay, ya suena mucho! 15 años después, pues ahora sí valga la redundancia, pero ha cambiado cosas en el sentido que nuestra perspectiva a la vida también se ha abierto. Empezamos a viajar muchísimo más gracias a la música, ¿no? Hemos empezado a conocer países gracias a la música, como Uruguay fue uno de ellos que la primera. En estos lugares increíbles que hemos recorrido, también hemos escrito mucha música y una de las canciones de este disco también terminamos de escribir acá. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Qué canción? Este video. Es un tema que se llama... ¡Ay, doctor! El tema dueles, porque parece, es como una telenovela mexicana, ¿no? Creo que lo primero que queríamos transmitir era lo que... Pues es un mensaje de amor, ¿no? Dentro de lo triste, lo melancólico es lo que puede llegar a ser uno por amor a una persona, ¿no? Es cuando se ama, cuando ama uno más a su prójimo que a sí mismo, ¿no? Mi personaje de... como de Robin Hood, ¿no? Porque no fue correcto lo que hizo mi personaje también, pero se lo hizo a los malos, ¿no? Invitamos a todos los uruguayos a que estén... que vayan el 20 de septiembre al Teatro Metro a verlos. Jess y Joy en concierto, un besito más, tour, y nos vemos por ahí, que va a ser una fiesta muy bonita mexicana, uruguaya. A toda nuestra queridísima gente de Desayunos Informales, somos Jessy y Joy. Les mandamos mucho, mucho cariño, un besito más, y nos vemos en concierto este 20 de septiembre en Teatro Metro. Así que corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Gracias. 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 Gracias.